En pleno 2023, Cristiano Ronaldo sigue presente para el madridismo, no de manera física pero si con la imitación de sus míticos festejos por parte de las jóvenes estrellas del Real Madrid. Esta jornada el Madrid estuvo de fiesta en la goleada 5x1 al Valencia, doblete de Vinicius y Rodrigo quienes quisieron celebrar uno de sus goles al más puro estilo de la máxima figura del madridismo, celebraron a lo Cristiano Ronaldo, Vinicius después de su gol hacía el mítico calma calma yo estoy aquí, uno de los festejos más recordados de Cristiano Ronaldo para el madridismo. Rodrigo también quiso celebrar a los R7, esta vez fue el turno del SIU, de esta manera Rodrigo y Vinicius han querido rendir homenaje a Cristiano Ronaldo, pasan los años pero a R7 no se le olvida y seguramente no se le olvidará en el Santiago Bernabéu, y si se preguntan o tienen alguna duda si los festejos fueron por Cristiano, les dejo estas imágenes que comprueban la admiración de Vinicius y Rodrigo con Cristiano Ronaldo, goleada y nostalgia para el madridismo en esta jornada.